Y abusadores, escucharán estas canciones No habrá perdón con las malas intenciones Buscas ganancias, cala los sectores Donde egocentrismo fue cortado con los dones Oye, no me importa lo que reza Si es que manipulas con la fe de tus creencias Tienes el pueblo durmiendo en la existencia De que existe un dos a base de la violencia Y así cualquiera se gana las monedas Pero no cualquiera ve como la vida nos enseña Reprobaste el curso afuera de esta escuela Porque todo el abusivo recibe su condena Esto es pa' que el abusando se creen grande Pero por Dios lo sabe bien que eres un cláude Y la mente ágil detectando los combates Robin Hood de calle defendiendo al que lo sabe La mala llama nunca muere Hasta que le arrancan las raíces Hasta que el pueblo dice basta que gobiernen las lombrices Unión es lo que falta usar la mente como un arma Que dispare hacia el abuso que sufre en muchos países Lo veo, soy testigo del exceso de un congreso Donde falta un oculista y borre de ojo el signo peso Ya que se martilla el clavo hasta que se canse el esclavo Impuesto es el buffet que traga un senador obeso Abusar es común, deberían legalizarlo Si lo dulce sabe amargo hasta que lo estén masticando Fosconstitución, democracia una ilusión Que en el desierto a falta de agua la clase nos va matando Pizarro como irónico elegimos a quien gobierna Si hasta el culo aburre al baño de recibir tanta mierda Protestan para que falto anarquistas de internet Quieren boxear con la verdad y se enredan en la cuerda Abusan de poder, son pocos los que registran sus obras Las codicias los informan, no respetan las normas Caras de figuradas de personas sin culpa Son cobardes cuando salen de franco Se condenan, se arrodillan a crones sin soluciones Juzgan si les pesan ante a estos peones Viven con temor en el barrio Si le apuntan los familiares el estado no los apaña Los impuestos son la hazaña Esos corruptos que tienen estrategias varias Los mínimos ocupan dañando al pueblo Que llevan realmente la patria en la sangre Atacan porque piensan Demandando el humor político Si es la verdad y les molesta Cuando matan inocencia no saben nada Hijos de puta y bobita Que esconden los detalles de esos abusadores Que tienen libre por su loquera Y son los mismos consumidores de cocaína Maltratando a los niños De una vida dura sin salida Y agujas en las penas Tengo la verdad en todos los ángulos Para despedado sin honor Ya fuera del país no tienen ningún dolor ¡Gracias!